Salen así después con la ayuda de los chicos, así nosotros nos ayudamos un poco para... Este ya lo apagaron, ya están enfriando ya. Este está en enfriamiento, está en 56 grados. Pero no está del todo frío, frío, porque como son gruesos, miren cuánto espesor tienen. Este es el caso, ¿no? Ajá, son los que faltan. Pero salen muy bien. Como son gruesos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los sacamos en 56 grados, pero adentro está caliente todavía. Entonces nos ayudamos con frazadas, así hacerlo enfriar. Ahora que tenemos tiempo, enfría, ¿no? Así hasta mañana va a estar más frío ya. Pero cuando queremos cambiarla enseguida, por ejemplo, con frazadas, así nos ayudamos a enfriar. Y este, por ejemplo, cuando se rompe, puedes dar solución para pegarla, ¿no? No se puede. Claro, quedaría como un defecto, ¿no? Pero en...